¿Qué calorías estás consumiendo ahora? Si sabes las calorías que estás consumiendo ahora y viendo cómo va evolucionando la báscula semana tras semana, puedes saber si debes subir calorías o bajar calorías dependiendo de tus objetivos. ¿Vale? Pongamos un escenario. Un ejemplo práctico sería el mío, ¿vale? Yo ahora estoy consumiendo 2500 calorías. Mi objetivo es perder entre 0,5 y el 1% de mi peso corporal por semana. Así que si veo que estoy bajando, pues perfecto, lo mantengo así. Si veo que no estoy bajando peso, pues debería bajar un poco las calorías. En cambio, si veo que estoy bajando peso demasiado rápido, pues ¿qué hago? Subo un poco las calorías. Y esta es la fórmula, chicos. No hay fórmula perfecta. La cuestión que debéis tener siempre presentes es mirar la báscula y tener claro las calorías que consumís a lo largo del día. Y de esta forma, ir ajustando. No hay número mágico. Debéis ajustar según vuestro progreso. También que existen las fórmulas matemáticas. La más conocida quizás es la de Harris-Benedict. Pero bueno, al final os va a dar un número y tendréis que hacer lo mismo. Sí, será consumir ese número de calorías y ver qué hace la báscula y luego ajustar dependiendo de vuestros objetivos. Ya lo tenéis, chicos. Como veis, no hay número mágico, sino que tenéis que ir ajustando dependiendo de lo que hace vuestro peso y vuestra ingesta calórica y vuestros objetivos, obviamente. Así que nada, chicos. Espero haberos ayudado. Yo me pongo a estudiar y luego en unas horas entrenar.